Pteex Mujer de Mujer Tate diferencial porque estaba todo pegado por el agua miren este así que mucho cuidado el especial de 4ranger 2011 2.8 como todo WL Como queda Y el diferencial Por ejemplo cuando las arretanadas se dañan Tengan mucho cuidado porque les puede pasar igual No se les pueden sacar Las puntas flechas Porque quedan pegadas En los satélites Y ya el diferencial Lo único que queda es para acá Así que Tenga mucho cuidado Que no les sucede a ustedes Amigos Mucho cuidado con esas retenedoras Música 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 Música